una sola últimamente te pedí que trajaras los monos del barril o cual me dice que llevo algo y le dije no pues aquí compré yo cosas y no te preocupes tengo un gigante y está malo y está chingón y bueno tráetelo güey es que si me lo iba a traer güey pero si de por sí venía tarde y dije no no mames o sea si de por sí estamos peleados no puedo llegar